Nacho, ¿cómo han abierto las bolsas? Lo más importante. Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidísimos a Inversión Cripto, yo soy Nacho y como siempre vamos a ver lo que podría hacer Bitcoin las próximas horas y los próximos días. Vamos allá. Fijaos chicos, vamos a empezar por un indicador bastante conocido en gráfico de una hora, en gráfico horario. Lo primero suscríbete si no estás suscrito y si ya lo estás seguimos con el vídeo. Fijaos que en RSI, que es el indicador que tenemos aquí abajo, que es el índice de la fuerza relativa y lo que estamos viendo es una divergencia. Una divergencia se produce cuando el precio hace una cosa y el indicador hace otra. En este caso es una divergencia en RSI, en el índice de la fuerza. ¿Por qué? Porque mientras que el precio ha subido ayer por la noche, el RSI ha estado bajando. ¿Qué ha ocurrido después de eso? Pues lo más predecible, que es básicamente una caída a cotas de 16.600 dólares. ¿Y por qué me cuentas esto, Nacho? Si ya ha ocurrido. Bueno, fijaos que ahora estamos en el mismo punto que ayer, pero con muchísima menos fuerza. Es decir, la divergencia se ha hecho más grande todavía. Menos fuerza, mismo precio. Conclusión, en el corto plazo, Bitcoin debería, y digo debería porque es lo más probable, pero nada es seguro, debería bajar. Aunque tenga un exceso por arriba, a cotas de los anteriores máximos en gráfico diario, seguramente después bajaría porque lo haría con una menor fuerza relativa. Y esto se llama, chicos, análisis técnico. Por lo tanto, en gráfico de una hora, lo más probable, lo repetimos, es que se vaya hacia abajo. De aquí a mañana, de aquí a hoy por la tarde, de aquí a hoy por la noche, ya lo veremos. Insisto, lo digo en muchos vídeos, que los análisis de corto plazo, sobre todo de gráfico de una hora o de 15 minutos, se disuelven muy rápido en el gráfico. ¿Cómo que se disuelven? Bueno, que todos los indicadores, líneas y demás, pasan a la historia muy rápido. Por ejemplo, este techo que os acabo de dibujar antes, si lo testean de nuevo y después se va hacia atrás, olvidaremos este techo seguramente durante mucho tiempo. Lo mismo con las divergencias en el indicador de la fuerza. ¿A qué me refiero? Aquí teníamos un precio decreciente y una fuerza, a ver si lo veis, creciente, y por lo tanto luego el precio subió, pero después volvió a bajar, porque no nos importa lo que pase en gráfico horario 20 horas más tarde de lo ya visto, por ejemplo, el día anterior. Es decir, si yo digo que aquí el precio puede bajar o lo más probable es que baje, mañana da igual lo que haya dicho hoy en gráfico de una hora. Y por ello vamos a mirar ahora el gráfico de 4 horas, que es más duradero. El análisis de gráficos de 4 horas específicamente es 4 veces más duradero e importante. Vamos allá. En gráfico de 4 horas se ve de distinta manera, porque vemos bastantes mechas por aquí, por lo tanto, como el RSI tiene en cuenta los cuerpos de vela y no las mechas, no hay divergencia. Puede ser coincidencia, pero vamos a dejar eso al margen. Sí que vemos una leve sobrecompra que no llega hasta los 75 puntos de RSI, pero se va acercando poco a poco. ¿Podría de aquí a unos días, a unas horas, aunque tenga una caída en el corto plazo, como hemos visto en el gráfico, de una hora, podría después alcanzar estos puntos? Dijimos ayer que no es lo más probable, pero podría hacerlo. ¿Por qué no? En estos puntos tendríamos que mirar diferentes altcoins, diferentes criptomonedas que no son bitcoin, para ver si podríamos hacer algún short en alguna de ellas. Estoy hablando, por supuesto, del corto medio plazo, más tirando a medio plazo de aquí a unos días, de aquí al 7 de enero, de aquí al 8 de enero, ya veremos. De todos modos, lo más importante de esto es que es una resistencia muy fuerte que no ha superado durante estas dos semanas que os acabo de pintar. Desde el día 18 de diciembre llevaba chocándose de lleno contra esta zona y no lo ha superado. Estamos en una situación diferente. ¿Por qué? Porque ahora estamos de lleno en las líneas moradas, que es la directriz bajista, la línea de tendencia bajista. Muy importante, línea que os dije ayer que está aguantando desde abril de este año, como podemos ver por aquí. Una línea muy antigua que siempre que toca se da la vuelta. Por lo tanto, es una línea que no podemos dejar pasar por alto y que seguramente esta resistencia o la línea, porque son dos de arriba, hagan de techo para luego volver a los 16.100 dólares, que es lo que queremos ver dentro de unos días. Cuando digo que lo quiero ver, no es que quiera que baje Bitcoin, es que es lo que veo. Lo digo para evitar malentendidos, porque hay maximalistas de Bitcoin que dice que este año se va a un millón, tonterías, pero también hay minimalistas, por llamarlos de alguna manera, y yo no soy ninguna de las dos cosas. En este canal somos simplemente analistas, objetivos, técnicos, fundamental. También análisis macroeconómico, que nada tiene que ver con mi afección hacia las criptomonedas o Bitcoin. ¿De acuerdo, chicos? Por tanto, en gráfico de 4 horas lo vemos de esta manera. En gráfico de un día, gráfico diario, lo vemos más claro todavía. Vemos una clara tendencia a acercarse a estos puntos, aunque ya os digo que yo no creo que los alcance. Yo creo que se va a dar la vuelta antes, porque si no sería una oportunidad bastante buena, que no creo que se vaya a dar en el mercado, porque Bitcoin y el resto de criptos ya sabéis que son unos trolls en cuanto a oportunidades se refiere. Yo creo que no nos van a dar esta oportunidad de llegar a los 16.900 y que antes se dará la vuelta. Si llega, pues mejor, porque podríamos intentar aprovechar alguna oportunidad en el mundo altcoin para realizar algún sort más de los que tenemos en el grupo VIP. En caso de que no hagas trading, pues simplemente habría que esperar y ya está. Nacho, en gráfico diario, que ves aquí una línea aquí arriba, un techo bastante fuerte. ¿Ves alguna posibilidad de que se vaya hasta allí? Dijimos ayer que sí, pero mínima posibilidad mínima. No creo que el panorama esté como para subir hasta ahí arriba, pero si las bolsas se animan, podría ocurrir en un pequeño porcentaje. No se puede descartar nada, por supuesto, pero lo principal es que estamos manejando estas cotas y que yo lo que creo es que tarde o temprano, suba hasta aquí o no suba, se dará la vuelta hasta los 16.100, punto objetivo que tengo en el corto medio plazo para las próximas semanas. Por supuesto, esperamos a Bitcoin mucho más abajo, pero estoy hablando del medio plazo, ¿de acuerdo? Esperamos a Bitcoin en cotas dentro de unos meses de 9.000 dólares, pero no podemos estar hablando todo el día de dónde esperamos a Bitcoin sin analizar el medio plazo. Nacho, ¿cómo han abierto las bolsas lo más importante? Pues fijaos que han abierto hoy a las 12 de la noche, de madrugada, en los puntos que resultaron techo durante los últimos días del año, los días 22, 27 y casi 29. Desde ahí bajaron un montón, luego han remontado y han vuelto al techo, por lo tanto, vamos a estirar esta zona, vamos a estirar este rango que tenemos pintado por aquí, porque podría estar aquí unos días más. Existe una posibilidad de que se vaya hasta aquí, ya que parece que aquí había máximos decrecientes y aquí hay un máximo creciente. Pues es posible, es posible que, al igual que en este caso, se acerque a cotas un poco más superiores entre los 3.900 y los 3.880. Son cotas que evidentemente no creo que vaya a superar porque estamos bastante mal en las bolsas, en la renta variable y en general en todo el mundo bursátil. Esto era gráfico de 4 horas y en gráfico diario también veis que está en la misma zona de hace unos días. Si lo supera, seguramente iremos hasta aquí, aunque ya os dije hace un momento que no creo que llegue tan arriba, porque son los anteriores suelos que ahora actuarían como techos. Seguramente mañana chicos, en el directo de las 7 y media, profundicemos en por qué pensamos que no hemos hecho el suelo todavía y de cómo hemos abierto el año y seguramente tendremos movimiento hoy por la tarde, mañana por la mañana y mañana por la tarde, días muy importantes de cómo empieza la bolsa a cotizar en 2023, aunque de momento lo que vemos es que está en los mismos puntos y no tiene prisa por bajar. Seguiremos informando. Suscríbete si no estás suscrito, dale un like a este vídeo muy importante para que youtube me posicione este vídeo y mírate mis tutoriales. Hasta luego chicos.